Bueno, nosotros vamos todos los años a esta fiesta de fin de año que hace AEFIP. Ellos tienen un gran porcentaje de personas con discapacidad trabajando ahí. Así que por eso vamos nosotros todos los años y la verdad que sería bueno que otros siguieran su ejemplo. Vamos a ver la nota. Nuevamente haciendo otro nuevo cierre de año en Almuerzo de Discapacidad con los compañeros discapacitados del organismo y aquellos compañeros que no son discapacitados pero que tienen en su círculo familiar un hijo con discapacidad o el cónyuge con discapacidad. Acompañados por las autoridades nacionales de discapacidad de la Mesa Directiva Nacional y autoridades nacionales del gobierno. Y organizaciones no gubernamentales con las cuales trabajamos permanentemente para mejorar la inclusión y la integración de las personas con discapacidad. Definiendo, haciendo un balance de lo que fue el año 2017, un año de mucho trabajo donde logramos después de ocho años la política de Estado de Discapacidad en la FIP. Hay personas con discapacidad auditiva, con discapacidad física. Bueno, AEFIP ha crecido mucho y eso se ve principalmente al empuje de Estado de Ustedes. La intención nuestra, y creo que en conjunto lo compartimos, es crear más oportunidades para que más personas por lo menos tengan un grado de empleabilidad. No digamos trabajo héroe y caber, pero por lo menos un grado de empleabilidad. Que tengan la oportunidad de tener una posibilidad en un trabajo, estar, tener una habilidad blanda, poder saber lo que es tener un trabajo y a partir de ahí sí después empoderarlo más para buscar potencialidad. Este año hicimos una jornada el 2 de junio, en la cual le dimos la importancia al síndrome de Down. Contenta de que haya tantas personas involucradas, motivadas y con ganas de generar cambios en la sociedad. Eso está buenísimo, eso está buenísimo. Así que muy contenta también de encontrar tantas caras conocidas siempre y caras nuevas, que eso hace falta. Yo soy papá de Ignacio, que ya tiene 35 años. Y creo que daría el oro del mundo para decir, ¿qué piensa Nacho de cuando hacemos estos almuerzos, estos encuentros, cómo hablo yo de su discapacidad? A lo mejor me dice, viejo, te luciste vos, la verdad que no pensaste en la discapacidad. A lo mejor me dice, mazo, mazo, o a lo mejor me dice, viejo, buen trabajo. Yo daría el oro del mundo para saber qué piensa Ignacio. Y sobre todo es crecimiento y de alguna manera enriquecernos de toda la gente que trabaja en este mundo tan importante, tan especial, de un mundo tan trascendente como es la discapacidad. Lo nuevo que tuvimos, entre otras cosas, fue haber hecho la jornada de apadea, judicialización de la discapacidad, conjuntamente con el colegio de abogados que está acá, el doctor Aguad. Para mí es un honor estar participando en este almuerzo. Yo, realmente, cada año ustedes lo organizan, me invitan y cada año participa más gente, cada año hay más cosas cumplidas y más propuestas. Así que es un honor participar en este tipo de almuerzos. La calidad de gente que vino es la calidad de trabajo que vos haces. Estaba casi toda la política de la discapacidad argentina y todos los actores de la discapacidad argentina acá. Realmente somos nosotros, la sociedad civil, los que te queremos agradecer a vos la lucha que tenés hace más de 15 años en el tema de discapacidad. Realmente reconocer el gran trabajo que está haciendo la comisión a cargo de Gustavo. Y creo que vamos por más inclusión para que nuestros compañeros tengan cada vez más reivindicación en lo que hace a sus derechos. Y bueno, vamos a seguir trabajando mancomunadamente como lo venimos haciendo ya hace más de 10 años. Creo que es eso lo importante. Uno cuando ve que es... Uno dice, ah, pero es para el sindicato de AFIS, solamente para las personas que trabajan en AFIS. No, digamos, tiene la prioridad, pero cuando avanzamos en estas políticas de inclusión y por la persona de cada integración, esto desborda y va para toda la comunidad con discapacidad, para todo el colectivo de discapacidad. Yo conozco a Papá Noel, que lo tengo acá. Y que se llama Lautaro y que hace muchos regalos. Muy bien. Hay muchos Papá Noel acá. Ahora somos todas magas, miren, somos magos y magas. Te quiero decir una cosa, sos mi amigo. Y así te lo digo. Ay, mucho Papá Noel, parece que son mis hijos. Parece que son tus hijos. Llevate a este, mirá, viejo. A este, a ver dónde, llévate. Este te pone una casa de disfraces en cinco minutos. Se salvan, se salvan tus viejos. Bueno, llegamos al final. Al final y en esta época tan especial. ¿Qué vamos a decir en esta época tan especial? Feliz Navidad. Feliz Navidad, feliz Navidad a todos. Feliz Navidad, me están mandando unas cartitas. Feliz Navidad a todos. Sí, feliz Navidad. Mandemos adiós a todos. Feliz Navidad. Mirá lo que me llegó. Una carta de Santiago de Marco que dice, la amo. Claro, es magia, es magia. Tiene las varitas acá para hacerlas. Bueno, vamos, espera. Nos despedimos con el tema de sumo. Sí, dale. Sí, sí, sí. Y hacemos poco, pero pónganlo fuerte. Eso. Y hacemos poco. Vamos, eh. Hasta el sábado que viene a las 11.30 de la mañana. Chau a todos. Feliz Navidad. Noche, amor. Vamos, arriba. Vamos, arriba. Vamos, besa. No, 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 no. Mamá y hijo con antefaz. Disfrutando su noche de paz. Sueña un sueño imposible. Sueña un sueño imposible. ¡Sí! Sueña un sueño imposible. Sueña un sueño imposible. Sueña un sueño imposible.